nuevamente las autoridades descubren una fiesta clandestina de estas que se han dado ya en las diferentes regiones del país sin embargo quienes se siguen conectando en ese momento a semana noticias el primer canal digital de colombia podrán observar nuevamente como sin ninguna medida de autoprotección o bioseguridad cerca de 30 personas dice la policía estaban dentro de una discoteca violando todos los protocolos sanitarios que ha establecido el gobierno nacional aquí podemos ver las imágenes todas las personas que están conectados y los que están llegando en este momento pueden observar como todas estas personas que están dentro del establecimiento no tienen tapabocas tampoco están respetando el distanciamiento social ese metro y medio dos metros que dicen las autoridades debe tener entre las personas no se ve que se esté usando el gel antibacterial tampoco el alcohol para aplicarlo en las manos y poder contener de alguna manera el COVID-19 este es un foco de propagación del virus dicen las autoridades en el momento en que se llegue a confirmar o alguna de las personas que sin saberlo sea sintomática y esté en esta fiesta pues va a contagiar a todas las personas con las que está allí presente y es que ustedes pueden ver ahí las imágenes son muy discientes muy claras no hay nadie protegiéndose del COVID-19 todas las mesas están con las personas sin ninguna medida de autocuidado de protección ustedes pueden ver allí esa situación esto ocurrió en la localidad de chapinero en donde han sido descubiertos ya varios bares haciendo estas fiestas clandestinas pues la policía ha dicho que esto está prohibido que van a continuar con los operativos y aplicar las sanciones los comparendos en esta ocasión se interpusieron cerca de 30 comparendos a todas estas personas que están allí como ustedes pueden estar viendo a través de semana noticias la violación a todos los protocolos de bioseguridad en una de estas fiestas clandestinas que fue descubierta en las últimas horas por la policía de bogotá síganos a través de nuestras redes sociales semana noticias el primer canal digital de colombia